Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que hay que meterlo. Con la cámara de Gabriela Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con Cristian Almeida, un gusto recibirte. Hola, Julio, ¿cómo está? Un gusto. Bueno, después de haber tenido un pasaje corto en la primera edición de Liverpool, estuviste un tiempo al margen y volviste y volviste muy bien. Sí, como usted dice, estuve un tiempo sin jugar, un año más o menos, pero ahora viene la oportunidad y aprovecharla al máximo. Muy regular tu producción en las últimas horas, la verdad que le brindaste tranquilidad. Sí, yo trato de hacer lo que me pide el entrenador y voy a tratar de cumplir el número máximo para seguir jugando. ¿Qué te gusta más, jugar de zaguero o jugar de lateral? Me siento cómodo a las dos, por suerte me siento cómodo a las dos y es la valiente que tiene el entrenador. Yo creo que la regularidad que empezaste a conseguir desde que entraste a finales del campeonato pasado, creo que te potencia y te proyecta en el futuro y en el presente de este liga. Sí, se me está dando a continuidad y yo creo que poco a poco vamos mejorando y vamos mejorando mejor, para mejor. Cerca del empate estuviste hoy, por poquito. No la esperaba, cuando la tenía ahí arriba, tuve a hacer los toques, me trabaron y no pude. Fue una de las más claras en el segundo tiempo. Sí, en el primer tiempo tuvimos más chances que en el segundo tiempo, más claras, pero no pudimos concretar y eso no costó cara. Creo que Liverpool mejoró en el primer tiempo, sustancialmente lo que fue contra Danube, que también había sido un partido parejo, pero creo que mejoró, miró el arco de enfrente con otra cara y con otras alternativas. En el segundo tiempo creo que el gol pegó un poco en lo anímico también. Sí, tuvimos mucho, tres o cuatro chances claras, hasta el gol y después del gol nos quedamos un poco ahí. Y en el segundo tiempo era empatar, pero no pudimos. Creo que de seguir así, y hablábamos hace unos instantes con Macky, que volvió, que es un jugador con experiencia, o sea, a PSOE no le falta poco para volver, creo que va a ser la ayuda que necesitas este plantel para salir adelante. Sí, hay jugadores que están expulsados, otros que tienen suspensiones, y bueno, esperemos que cuando estén pronto sumen al equipo. Creo que sí, ahora se viene un partido con un defensor en BVR, un rival bravo, pero un desafío lindo para poder resolver el juego. Sí, es un equipo muy difícil, que sabemos cómo está. Nosotros vamos a tratar de salir a hacer nuestro juego, como lo venimos haciendo, y tratar de no perder más puntos. Creo que eso es fundamental, y creo que se va consolidando el equipo, aunque el resultado todavía no apareció. Vamos mejorando, vamos mejorando, pero nos falta ahí, nos falta ese último pase, a la red, y lo que nos está costando. Esperemos que venga el gol pronto para ti, estuviste cerca hoy, me parece que la próxima ésta. Sí, yo creo que sí, vamos a hacer lo posible, y tratar de mejorar lo que nos falta ahí. Ojalá sea el sábado. Dale, muchas gracias Luis. A vos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video